como puedes ver el televisor está representando una avería que es muy conocida como imagen doble ok esta falla realmente señores es una falla de sincronismo y en este vídeo tutorial vamos a enseñarles algunas técnicas que se pueden aplicar para resolver esta falla este televisor es el modelo klb 32 bx 300 señores si no se han suscrito al canal les invito a que lo hagan y así puedan estar pendientes del resto de tutoriales que seguiremos subiendo si tú te dedicas paso a paso a entender y a poner en práctica lo que nosotros enseñamos sin duda vas a aprender el oficio y esto pueda en los futuros llegar a generar tus propios recursos económicos así es de que señores aprecien esta información que estamos compartiendo con ustedes porque es muy valiosa lo que nosotros solicitamos a cambio es que des like a nuestros vídeos y que los compartan en tus redes sociales y así vamos a hacer que este canal pueda crecer muchísimo más y más personas pueden beneficiarse de esta información ok entonces nosotros vamos a proceder a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial muy bien como pueden observar ya lo hemos desarmado y para la falla que nos está presentando este televisor vamos a ubicarnos directamente a la tarjeta tecón como puedes apreciar este televisor es de los que traer el panel con tarjeta tecón incorporada y para tener acceso el circuito correspondiente es necesario que desmontemos este marco protector ok voy a proceder a retirarlo muy bien como puedes observar ya tenemos acceso total a lo que es la tarjeta tecón para poder encontrar averías que se generan en este tipo de tarjetas es necesario tener un poco de conocimiento de cuál es el funcionamiento de cada uno de los circuitos que incorpora como puedes observar acá tenemos un cable flexible el cual tiene comunicación con el panel de igual manera al otro extremo por medio de estos cables flexibles se conduce el voltaje de alimentación como las señales correspondientes para que el panel haga su función correspondiente tenemos por este lado este circuito integrado el cual tiene mucha relación con la falla que hoy nos está presentando esta pantalla muy bien ya tenemos por acá el data set de este circuito integrado el cual es un max 17 121 este integrado señores es el integrado encargado de controlar o escanear los transistores tft que incorpora este panel lcd y si algunas de las señales que este integrado emite no está llegando correctamente hacia el panel esa es la razón por la cual él nos está presentando estas averías o si estas señales están presentes entonces es el panel el que internamente ha sufrido averías como puedes observar tenemos las señales marcadas como ckv1 ckv2 la señal stvp la señal ckvv2 ckvv1 señales que son los controladores del escaneo para los transistores tft tenemos acá la señal stv la cual es un pulso para que el integrado de entre en funcionamiento así como su voltaje de alimentación correspondiente el cual en este caso son 3.3 voltios ok entonces como puedes observar tenemos nosotros acá los puntos marcados como bofe y como bone los cuales son voltajes de emisión de este mismo circuito integrado vamos a verificar el voltaje de alimentación el cual estaba marcado como 3.3 voltios muy bien vamos a verificar en el pin que según analizamos es el pin de alimentación de voltaje y como puedes apreciar tengo 3.2 voltios lo cual es el voltaje correcto ahora por este lado tengo lo que sería la señal stv la cual me está marcando únicamente 0.23 voltios significa de que esta señal no vamos a poder comprobarla con ningún multímetro digital ni analógico sino que tendrá que ser comprobada con un osciloscopio muy bien entonces para que nosotros podamos verificar ese tipo de señal afortunadamente el mismo data set de este circuito integrado nos indica cómo es el pulso que tiene que estar emitiendo la señal stv la cual es proveniente desde el integrado multiplexor muy bien como puedes apreciar acá nos está indicando que el pulso de entrada puede ser marcado en el osciloscopio configurado por 5 voltios por división y 4 microsegundos por división ok y la señal de salida en las patas marcadas como stv puede ser comprobada al configurar el osciloscopio a 10 voltios por división y de igual manera a 4 microsegundos por división entonces nosotros vamos a proceder a verificar esa lectura nosotros vamos a configurar el osciloscopio a 5 voltios por división y a 4 microsegundos por división muy bien como puedes observar se nos está marcando correctamente el pulso según lo observamos en el circuito data set lo que indica que la entrada de señal stv es correcta por este lado tenemos un punto de referencia marcado como stvp el cual corresponde a uno de los pines de emisión provenientes desde el circuito integrado max 17 121 entonces vamos a configurar el osciloscopio de igual manera a 10 voltios por división y siempre a 4 microsegundos por división para esperar que ese pulso se nos muestre correctamente en el osciloscopio con esto estaremos comprobando si el integrado está trabajando o no muy bien como puedes observar ese pulso está presente de la manera correcta y de igual manera como lo observamos en el data set de este integrado muy bien como puedes observar la señal es correcta ahora vamos a comprobar las otras líneas marcadas como CKVB2 CKVB1 CKV2 y CKV1 para verificar si están emitiendo el pulso correspondiente y como puedes observar comprobado con el osciloscopio configurado a 10 voltios por división y 4 microsegundos por división podemos observar claramente el pulso correspondiente por este lado también de lo que sería este cable flexible tenemos la misma comunicación como la que encontramos anteriormente por este lado no tenemos señalizado los puntos tal como los que acabamos de mencionar pero de igual manera llegan de la misma manera como lo encontramos al lado izquierdo donde acabamos de comprobar estas señales también tienen que ser comprobadas para verificar si no hay líneas cortadas o pistas averiadas pero acá señores también estas señales están correctas entonces para este tipo de avería que tenemos en este televisor lo que nosotros vamos a hacer es aislar la comunicación del integrado MAX17121 con esa área del panel LCD entonces una de las técnicas que nosotros podemos aplicar acá para buscar aislar este circuito con el panel es cortar la línea marcada como CKV1, CKV2 y también la línea CKVB1 y CKVB2 dejando intacta la señal STVP ahora con esta pinza voy a cortar estas líneas las cuales corresponden a lo antes mencionado voy a cortarlas con un poco de paciencia a modo que no tenga contacto con el conector correspondiente al panel si sucediera que al cortar estas líneas a este lado del panel no tengo resultados positivos entonces voy a tener que cortarlo del otro lado vamos a tratar de hacer el corte lo más cuidadosamente posible dado que las líneas son extremadamente finas ok vamos a comprobar ahora si vemos resultados positivos muy bien ya conectamos el televisor vamos a esperar que encienda muy bien como pueden observar el televisor ya ha encendido correctamente y como puedes apreciar ya no tenemos la falla de imagen doble vamos a dejarlo un momento normalmente la falla volvía a los 2-3 segundos pero como puedes apreciar al parecer hemos aislado esta avería esto señores en verdad es necesario conocer cómo es el funcionamiento de dichos paneles dado que estas líneas en algún momento le son de utilidad al panel pero con el lapso del tiempo al parecer sufre averías internas y estas líneas lo que hacen es tratar de configurar el panel pero se vuelve un caos interno provocándonos la avería pero al aislarlo como puedes observar la falla se ha resuelto ok muy bien como puedes apreciar ya pasaron algunos segundos y el televisor se ha estabilizado correctamente muy bien señores como pueden apreciar la imagen ha quedado nítida en algunos casos a algunas personas les queda por acá una línea color celeste o roja o azul en algunos casos pero como puedes observar acá este televisor me ha presentado la imagen correctamente ok señores como pueden observar esta es otra avería más resuelta por electrónica Núñez tutoriales así es de que ahí estamos acuérdense de darle like a mis vídeos y de compartirlos y así vamos a hacer que este canal pueda crecer mucho más muy bien señores nos vemos hasta el siguiente tutorial